Vamos a conocer qué tenemos para este fin de semana, que promete ser muy bueno en cuanto al tiempo, por lo menos, Martín. En cuanto al tiempo parece que vamos a tener suerte para poder salir sin problemas de lluvias y con el fresco, pero bueno, se funciona con un abrigo. Ubica mejor la cámara porque se te ve, ahora sí, ahí está mejor, ahí estamos, se cae, ahí está, a ver ahí, me corro yo, ahí vamos, ahí estamos enteros, ahí está enteros, si no faltaba, falta el pelo, falta el pelo, pero eso ya. Eso es un problema tanto tuyo como mío, que ya es insalvable. Ya está, ya lleva años, estamos acostumbrados. Totalmente. Muy bien, deseamos que sí, un buen fin de semana, buen clima, corto con las actividades porque el domingo, primero de mayo, no tenemos nada en agenda, pero sí bastante para este viernes y sábado. Algo que estáis haciendo ya hace un tiempo son recorridos, guiados por distintos puntos de la ciudad. Este viernes a las cinco y media se hace una visita guiada a lo que es la Capilla Norte San Miguel y también se va a adicionar un paseo también por el barrio Tambor. Por esto lo hace la Asociación de Guías de Turismo de Paraná, es una actividad con acceso libre y gratuito. Se hace hoy viernes a las cinco y media de la tarde allí desde la Capilla San Miguel. Viernes también de Milonga en el Club Social de Paraná. Se hace la tradicional Milonga a partir de las nueve de la noche. Hoy en Monets Club, allí en el Puerto Nuevo, en la calle Liniers, va a estar tocando Piti Fernández, también a partir de las nueve de la noche. En Rinconcito Cubano, este espacio que está ubicado en Intendente Guillermo Palma al 1300, estará tocando Maru Figueroa, estará con su guitarra, haciendo un poco de folclore, de chamamé. Así que también a partir de las nueve de la noche. Rinconcito Cubano es un espacio que también a partir del mes próximo va a tener una sede también en San Benito. Así que también vamos a ir incorporando esas actividades. En la Casa de la Cultura se arranca el ciclo territorio de bandas, estará tocando hoy dos agrupaciones. Desde la costa del Uruguay llega a Bisaleacoso y desde aquí de la ciudad de Paraná estará tocando Renzo Montaña junto a los Pájaros del Patio a partir de las nueve con entrada libre y gratuita. Hay música también en Limbo con dos bandas también tocando, Atávico Horror y Nostromo también a partir de las nueve de la noche. Habrá comedia y stand-up en Casa Boulevard. El grupo de humorístico HAG estará junto a Gabriela Reisenauer haciendo un espectáculo a partir de las nueve de la noche. La compañía de danza Soul Dancer estará presentando su espectáculo de elementos en la vieja usina también a partir de las nueve. Edición también este viernes de la peña Una que sepamos todos en la Asociación Tradicionalista de la Bajada. Como cantante invitada estará María Silva. En Tierra Bomba también habrá hoy una noche de musicalización y de DJs. Estará Nacho Constra y Flag Fest haciendo Baila la Tierra en Tierra Bomba a partir de las 23. Para mañana sábado, esto que comentábamos también, otro recorrido que se viene haciendo también los últimos sábados de cada mes es el recorrido por el cementerio municipal. Se llama Atardeceres en el cementerio. Se van abordando diferentes temáticas. Este sábado será Borges y la muerte, un recorrido literario. También es un recorrido que se hace de manera gratuita. Hay que inscribirse previamente. Hay un teléfono de WhatsApp o un correo también a donde lo pueden hacer. La Orquesta Municipal de San Salvador estará presentándose este sábado también en la Casa de la Cultura. Estarán brindando un concierto de música, de películas. Es con entrada libre y gratuita el sábado a las 20 y 30. Llega la banda Los Espíritus a Tierra Bomba también el sábado a partir de las 9 de la noche. Y otro espectáculo también de artistas de trascendencia nacional será en el Teatro 3 de febrero. Estará La Charo, quien es la cantante del grupo Tonolec. Estará presentando un canto de raíz a partir de las 9 de la noche con una entrada de mil pesos. En Casal de Cataluña también habrá un espectáculo musical. Estará tocando la gente de Cuero al Viento y luego habrá una llama abierta. Esto es en Novojas 123, el sábado a las 9 de la noche. Limbo también tiene dos bandas tocando el sábado, Serán Testigo y Cuatreros. Y cerramos la agenda el sábado también a las 22 horas con jazz gratuito en Kipling Bar. Este bar que está ubicado en San Martín y Colón. Estará tocando Cercis Jazz Quartet a partir de las 22 horas con entrada libre y gratuita. Hasta ahí, Víctor. Bien, el embudoweb.com. Ahí está toda la información cargada justamente en cuanto a la agenda cultural para este fin de semana. Muy completa la información, Martín. Te agradecemos muchísimo y nos reencontramos el próximo viernes, seguramente. Nos vemos el próximo viernes, ya con mes nuevo. Este fin de semana llega muy fin de mes. Así que la agenda está un poco más acotada, pero ya el fin de semana que viene seguramente tendremos más movidas. Chao, Martín. Gracias. Buen fin de semana. Y feliz día del trabajo. Feliz día internacional del trabajo. El próximo domingo. Igualmente. Ahí está. Chao, Martín. Saludos para todos. Gracias. Un abrazo. Martín Calvo, entonces, desde el embudo web.